¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo estás hoy? Gracias a los dos, tres. ¡Vamos! ¿Cómo estás hoy? Eso es, con todas las pilas. Queriendo poder estar juntos, sentíte cómodo y queriendo poder conectar. Estamos terminando un mes que terminó hace ¿cuánto? ¿Dos, tres días? Ya lo cerramos, agosto ya lo cerramos. Y estamos arrancando, mejor dicho, hay que decir así. Estamos arrancando mes de septiembre. Mes de septiembre. Pero todavía estamos terminando algo. Hoy estamos terminando nuestra serie de mensajes. Somos Iglesia. Alguien me decía, ¿cuándo va a terminar eso? Yo tenía ganas que siga más. Me quedo con un montón de cosas por decir. Hay un montón de cosas por hablar. Creo que podríamos encontrar cientos de temas más acerca de eso. Pero vamos a cerrar hoy con Somos Iglesia. ¿Cuántos han podido escuchar los mensajes de las semanas anteriores? A ver, 10 semanas creo si no me equivoco. 10 semanas, más o menos. 11 semanas. Sí, 11 semanas. 11 domingos donde estuvimos hablando de qué es la Iglesia. Y queridos poder compartir eso. Y hoy vamos a estar cerrando este tema. ¿Qué te sigamos para el Señor hoy? Prepara nuestros corazones y nos hable. ¿Qué te parece? ¿Sí? Señor, gracias porque sabemos que estás acá. Queremos que nos hables. Señor, y que tu palabra que tiene poder para transformar, transforme nuestras vidas. Abra nuestros ojos y nos prepare para vivir una semana increíble por delante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dar un fuerte aplauso. Gracias, chicos. El miércoles, el viernes tuvimos nuestra noche de equipo también. Recordá que todos los meses, el primer viernes, cada mes tomamos un tiempo para ellos que quieren sumarse. Como dijo Ana, estamos cerrando también este mes los grupos de conexión. Muchos van a frenar. Es un mes de recreo, de pausa, pero para tomar impulso porque en octubre volvemos. Pero vamos a estar trabajando en todo el mes de septiembre con aquellos que dicen, yo quiero no solamente ser parte de un grupo, me encantaría también sumarme para ayudar, para servir, para trabajar, para invitar a otros. Si te interesa eso, al final de esta reunión acercate al punto de conexión o hablá con Ana, que es la chica que recién habló hace un momento. Si no, preguntá y te vamos a decir quién es. Y así en la semana te conectamos para poder, todo el mes de septiembre vamos a preparar a las personas que van a estar trabajando con grupos de conexión. Y si vos no tenés ni idea de qué es un grupo de conexión, bueno, mejor todavía preguntanos y vamos a poder comentarte, contarte. Porque como iglesia solamente tenemos reuniones los días domingos y en la semana dejamos libre y solamente con grupos de conexión. O el siguiente paso, los días miércoles, estamos teniendo un tiempo de juntarnos y de trabajar juntos. Ahora sí, entonces, somos iglesia. Hoy estamos cerrando esta serie tremenda. Creo que en algún momento vamos a tener tipo, viste, cuando hacen la secuela, somos iglesia 2, el contraataque, o alguna cosa por el estilo. Vamos a volver tal vez en algún momento porque me quedaron un montón de temas pendientes para hablar. No podríamos hablar, somos oración, somos adoración. Tantas cosas que podemos hablar de lo que es la iglesia. Y este tema realmente a mí me ha traído mucha claridad y con personas que he hablado en este tiempo me han dicho cuánto, cuán bien me ha hecho este mensaje acerca de qué es la iglesia. ¿Sí? Veo, veo. Bien, ahí están. Algunos son viejitos todavía y saben esos juegos. Veo, veo. Ah, vamos de nuevo, vámonos. A ver. Veo, veo. Veo. Una cosa. Veo. Veo. Maravillosa. Maravillosa. Ahora, ¿sabes qué me encanta? Y hemos jugado eso por años, yo me acuerdo horas y horas matando el tiempo. Pero, viste, cuando dice veo, veo, una cosa maravillosa. Y uno decía, ¿qué será eso, no? Eso maravilloso. Maravilloso me habla de algo que es extraordinariamente bueno, o sea, pasa del ordinario. Es superior a cualquier otra cosa. Es algo tan grande, tan maravilloso, que esa maravilla que tiene es por alguna de sus cualidades. Sus cualidades sorprenden, superan. Sus cualidades asombran. Sus cualidades llaman la atención. Y pensaban esto, ¿no? Del veo, veo. Y, viste, cuando alguien, vos decías, veo, veo, y te empezás a decir, ¿será eso? No, no. ¿Cómo le decías? Cuando no era. ¿Cómo, cómo? Frío. Pues te empezás a decir, ¿será la silla? Frío. La guitarra, congelado. Algunos hacían trampa y cambiaban las cosas en el medio del juego, ¿no? Pero, viste, cuando uno no encontraba lo que vos estabas queriendo mostrarle, comenzás a decirle frío, frío, ¿no? Y ahí por ahí se empezás a acercar y decías, tibio. Ahora, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás viendo? Y ahí me mandaron un chico. Pausa. Viste como el comercial entre medio, para no olvidarme. El domingo que viene hay iglesia también. Hay Vivilo. Aunque hay votaciones. Vayan, voten. Hagan su deber como ciudadanos. Voten. Vayan temprano. No tan temprano porque, viste, a ver si te agarran para cubrir un espacio, ¿no? Pero, voten. Terminen de votar y vamos a estar acá reunidos el domingo que viene. Y lo digo antes que me olvide porque ya arranco con el mensaje. Me perdí. ¿Qué es lo que estás viendo? Sí, frío, frío estoy. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es? Y en otras palabras, otra cosa te preguntaría en esta noche. ¿Qué es la iglesia para vos? Cuando pensás en la iglesia, ¿qué es lo primero que se te viene a tu cabeza? Cuando pensás en la iglesia o cuando hablás de la iglesia. ¿Sabes que estos días me pasó algo? Que ahí estaba llenando unos formularios por la web acerca de la iglesia, ¿no? De lo que es Vivilo. Y de pronto me preguntaron, ¿qué es Vivilo? ¿Qué es la iglesia? Y empecé a decir, ¿cómo lo espejo en texto, no en palabras, no? ¿Cómo lo expreso de una manera correcta, no? Y me empecé a dar cuenta y me hice esta pregunta. ¿Qué es la iglesia para mí? ¿Qué veo cuando veo la iglesia? ¿Qué es lo que pienso o qué es lo que digo a otros cuando hablo de iglesia? Ahora, qué triste ver que muchos hoy tienen una comprensión tan errada de lo que es la iglesia. Tan errada. Hemos hablado todo esto durante estos 11 domingos. Hemos hablado de qué error, qué concepto equivocado tiene la gente acerca de la iglesia. Ahora, eso no es algo nuevo. En Mateo 16, 13, encontramos que ese pasaje que hemos usado todos estos domingos, que en un momento Jesús le pregunta a las personas, o a sus discípulos, mejor dicho, le pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen las personas acerca de Él? ¿Qué es lo que la gente dice acerca de Jesús? ¿Acerca de quién es Jesús? Y ahí vemos que la gente, cuando no ve con claridad, frío, frío, ¿no? Tira y no puede entender quién es Jesús. Y ahí algunos decían, bueno, será este, será lo otro. Y la gente opinaba y hablaba de quién es Jesús. Y la gente no entiende quién es Jesús. Mucha gente hoy en día no sabe quién es Jesús. Mucha gente hoy en día, estos días me comentaba unos chicos, dicen, mis compañeros del colegio no tienen idea de que existe un Dios. No tienen idea quién es Jesús. No tienen, pero ni siquiera se les pasa por la cabeza. A ver, esa es la realidad de muchos. Hoy muchos no saben quién es Jesús. Ahora, si no saben quién es Jesús, mucho menos van a entender lo que es la iglesia. Mucho menos van a entender. Ahora, vemos que ahí, en ese momento, cuando Jesús estaba preguntando, Pedro, dice que llena el Espíritu Santo, dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. O sea, Pedro tuvo esa revelación. Y Jesús nos hace entender algo. La revelación de quién es Jesús, la revelación de quién es la iglesia, no es por capacidad de uno intelectual, de estudio, de ser una persona preparada, sino que el poder entender quién es Jesús, qué es la iglesia, es algo que Dios tiene que revelar a nuestros corazones. Cuando Dios encuentra un corazón abierto, es ahí donde Dios se revela, se da a conocer. Es cuando Dios se muestra, se da a ver a las personas. Y ahí es donde uno tiene una experiencia real, personal, con Él. Y ya no es lo que otros te cuentan, ya no es lo que otros te dicen, ya no es lo que otros te hablan acerca de, sino que ahora es una relación, un conocimiento personal. Que eso es lo que nos ha llevado a estar en este día acá. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Podemos entender muy bien que hay muchas personas que no saben quién es Jesús y hay muchas personas que aún hoy no entienden quién es la iglesia. Lo más triste es ver, hay gente aún que asiste a una iglesia por años y esas tienen un concepto equivocado de lo que es la iglesia. Por eso hemos hablado de una manera bien clara de que iglesia no es un edificio. Iglesia no es un lugar, ¿no? Porque viste que yo me ponía a pensar y hasta tenía ganas de traer algunas imágenes de iglesia, ¿no? Viste que hay iglesias hermosas, yo tenía la oportunidad de viajar y uno entra, por más que sea católica o lo que fuera, luterana, uno va y es como con un museo, ¿no? Y estuve la oportunidad de estar en lugares de iglesias muy impresionantes, ¿no? Y uno entra ahí y hay un silencio, ¿no? Y uno es como que habla todo así. Y te quedas mirando así lo grande, lo alto. Y es como, hasta te dan como un tour turístico, ¿no? Para pasar por la iglesia y ver. Y uno dice, ¡guau, qué iglesia! Y tiene afuera esas górgolas, ¿no? ¿Górgolas se llama? Gárgolas. Le mandé una fruta ahí. Las gárgolas, ¿no? Y las cosas. Y uno, ¡guau! Se queda, ¿no? Pero de pronto, hemos hablado que eso no es iglesia, eso es un edificio. Iglesia somos nosotros. Iglesia son personas. Por eso, al entender lo que es la iglesia, porque a veces tenemos como esos conceptos tan religiosos, ¿no? Como, venís de la calle, ¡eh, qué sé, eh! Y entrás a un lugar así donde llamamos iglesia. Hola, buenas noches. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Hermano, gloria. Nabucodonosor, ósculo santo. Le metés todas las palabras religiosas que se te pueden aparecer, ¿no? Chiregio, ah, chire. Viste, empezás a tirar los nombres de Dios, todo. Tratamos de hacer oraciones muy intelectualmente correctas, espirituales y cristianas, ¿no? Porque estamos en la iglesia. Pero hemos entendido que eso no es iglesia. Iglesia no es un lugar físico. Iglesia somos nosotros. Somos personas que hemos creído en Jesucristo. Cuando Jesús dijo, yo vengo a edificar mi iglesia, Él estaba hablando no de un edificio, estaba hablando de, yo vengo a dar mi vida por personas. Y cuando las personas se unen en nombre de Jesús, dicen, mi presencia está en medio de ellos. Mi presencia opera en sus vidas. Mi presencia actúa cuando hay dos o tres reunidos en mi nombre. ¿Qué nos hace entender eso? Que iglesia es cuando dos personas que creen en Jesús, se reúnen y comienzan a hablar de Jesús. Y comienzan a orar y cantan y alaban y se predica. Y en ese tiempo que estamos juntos, suceden cosas que no suceden cuando oramos solos. Y vos decís, ¿por qué? ¿Por qué de pronto no pasa lo mismo cuando lloro? Ahora, no digo que no hay que orar solo. La palabra de Dios nos enseña a tener nuestra comunión, nuestra búsqueda de Dios, nuestra lectura semanal, nuestro tiempo de oración con Dios personal. Pero, ¿por qué no pasa lo mismo cuando oro solo que cuando estamos juntos? Porque la promesa está en que cuando estamos juntos, su presencia actúa en nosotros. Porque la vida cristiana no se puede vivir separado de otro creyente. Una de las condiciones del Evangelio de seguirle a Jesús es amarlo a Él, pero también amar al que está a nuestro lado. Y ahí es donde se experimenta, ahí es donde se ve, ahí es donde se vive lo que es realmente ser un cristiano. Cuando vos estás, por eso, ¿qué buscamos en la semana? No solamente tener reuniones como estas. Porque en una reunión como esta vos veniste, sentás, escuchás una palabra, saludás a otra vez y te vas. Pero, ¿qué dijimos? No, no queremos más reuniones entre semana. Queremos tiempos a donde nos podemos sentar para compartir, para charlar, para conocernos. Porque a veces venimos un domingo y traemos nuestras caras, nuestros problemas y otros no están sabiendo lo que está pasando en tu vida. No saben por lo que estás pasando, con lo que estás luchando. Entonces, en los grupos de conexión buscamos ese tiempo de compartir, porque dos son mejor que uno. Porque el que anda solo y cae, no tiene quien lo levante. Ecclesiastes capítulo 4. Porque andar solo no tiene lógica. Pero el que anda acompañado, su vida tiene resultados, su trabajo tiene mayor resultado, sus problemas son más fáciles de pasar, sus dificultades son más fáciles de superar. Y ahí es donde uno experimenta el apoyo, el abrazo, el acompañamiento de personas que creen también en Jesucristo. Por eso, iglesia es estar juntos. Ahora, déjame decírtelo, cuando estamos juntos ocurren cosas. Pero qué triste es cuando no tenemos visión de iglesia. Por eso, en estas últimas 11 semanas hemos estado hablando de que somos iglesia y de lo que es ser iglesia. Pero tenemos que entender qué es eso, porque podemos estar muy fríos, tratando de adivinar o de pensar, bueno, iglesia es venir acá un domingo, sentarme e irme. Eso no es iglesia. Iglesia no es simplemente cumplir con una actividad religiosa en la semana. Iglesia es entender que yo soy parte de un cuerpo que está vivo. Por eso hemos hablado estas últimas semanas, hemos hablado de que iglesia es ser refugio. Somos iglesia, somos refugio. Quiero poder ver personas que en la vida pasan por tantas dificultades, pero llegan un domingo, llegan a un grupo de conexión o conectan con nosotros y comienzan a experimentar protección. Iglesia es crecer juntos. Hemos hablado todo este tiempo de eso, que iglesia es crecer juntos. Donde ves que vivimos en un mundo donde las competencias, el celo, la envidia, distancia a las personas, destruye. Pero cuando uno tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos lleva a caminar juntos. Y Dios pone gente a tu lado que te potencia, que te hace crecer, que ora por tu vida, que te acompaña, que lloran tus dolores. Me encantó esta semana, no por la situación. Tuvimos un incendio debajo de nuestra casa, en el piso de abajo de nuestra casa se prendió fuego. Y de pronto, yo corriendo para llegar, mi esposa, la segunda es que está sola en un incendio. Que no se convierta en hábito, me dijo alguien. Espero que no seamos nosotros los que prendemos fuego. Pero bueno, no importa. Pero viendo llegar y llovía, de pronto levanto los ojos. ¿Y saben quién estaba alrededor? La iglesia. La iglesia estaba ahí, acompañándonos. ¿Y quién es la iglesia? Es que el edificio se fue hasta allá. No, no, no. Personas. Amigos, hermanos, llamándonos. ¿Qué necesitan? Creo que nunca en mi vida me ofrecieron tantos lugares para ir a dormir. Teníamos como para elegir, ¿no? Bueno, a ver, ¿a dónde queremos ir a dormir hoy? A ver, ¿qué ofreces vos? Pará, pará, pará. Pará, pará, tengo otro llamado. Era como que podíamos hacer una elección de, a ver, ¿qué tenés para comer? Así que, no, no, tantos no hicimos. Pero quizás queriendo poder entender eso, que no estás solo. Que tenés gente que te hace crecer. Y aún en momentos de dificultad, contás con una iglesia que te acompaña. Iglesia, hemos hablado estas semanas. Es familia, más de esto, ¿no? Queriendo entender que la iglesia es familia. Que somos hijos de Dios. Que Él nos dio el poder de ser sus hijos. Y por ser hijos de Dios tenemos ahora entrada a la presencia de Dios. Tenemos un Padre celestial que nos responde, nos atiende, nos cuida. Y tenemos personas a nuestro lado que hoy llamamos hermanos. Porque creemos en el mismo Dios. Y tenemos familia. Y de pronto, aún en cualquier temporada de nuestra vida, esas personas caminan a nuestro lado. Dijimos también que iglesia es ser influencia, ser respuesta, futuro. Ser intencionales, ser generosos. ¿Cuántas cosas hemos hablado? Y como dije antes, nos queda por hablar y seguir descubriendo lo que es ser iglesia. Pero, ¿cuán importante es que tengamos una clara visión? Porque si no tenemos una clara visión, podemos llegar a equivocarnos a pensar que iglesia, simplemente, no sé, un domingo que vengo y me siento en un edificio y pienso que eso es ser iglesia. O aún, personas que al no entender lo que es la iglesia, al no poder comprender lo que es la iglesia, porque hay una visión errónea, puedo llegar a cometer errores de simplemente quedarme con lo aparente, con lo que está delante de mis ojos, con lo que considero y creo que es la iglesia. Ahora, muchas veces nos quedamos con eso, con una imagen errónea de lo que es la iglesia. Y qué triste, no sé si te pasó alguna vez, pero tener un beneficio y no saber usarlo. Tener un beneficio y no aprovecharlo. Y que se te vence el beneficio. Oh, es lo más triste que hay. Un descuento gigante y llegar un día tarde. No sé si te pasó eso alguna vez. ¡Qué bajón! Ahora, ¿sabes que hay gente que no tiene una visión clara de lo que es la iglesia? Se pierden los beneficios, se pierden los regalos, se pierden las experiencias y se pierden de ver lo maravilloso que es la iglesia. Por eso podemos quedarnos con lo aparente, con lo que se ve, con aquello que parece ser. Pero la iglesia es mucho más valiosa de lo que vos pensás. La iglesia es tan maravillosa y eso es lo que necesitamos descubrir. Jesús dijo, yo vine a edificar mi iglesia. Dejame decirte esto. La iglesia, y vuelvo a decírtelo, cuando hablo de iglesia, estoy hablando de personas. Y si yo entiendo que la iglesia es lo que más ama Dios, y puedo descubrir que la iglesia tiene que ver con vidas, con personas, y es aquello que Jesús ama. Pero ¿sabes cuál es ese problema? No entendemos lo que es la iglesia. Nos damos el derecho o el privilegio o nos tomamos el atrevimiento de hablar mal de la iglesia, de criticar a la iglesia. Tenía un amigo que me decía, la iglesia, ¿sabes qué? La iglesia es como el arca de Noé. Está llena de animales. Y huele mal. Y así podemos llegar a tener un concepto equivocado de lo que es la iglesia. A pensar de una manera equivocada. A quedarnos con lo aparente. Pero dejame decirte una cosa. Dios amó tanto al hombre. Escuchá esto. Dios amó tanto al hombre. Estuvo dispuesto a enviar a su hijo. A dar. Dice que él dio a su hijo. ¿Sabes por quién? No lo dio por edificios. Lo dio por nosotros. O sea que en otras palabras, nosotros somos lo más amado para Dios. Hay un pasaje en la Biblia, en Mateo capítulo 6. Dejame compartírtelo, si tenés para buscar. Dice que en Mateo capítulo 6, versículo 30, que Jesús se reunió con sus discípulos. Y como no tenía tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía. Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes, solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Versículo 33 de Marcos capítulo 6. Dice, pero muchos que lo vieron salir los reconocieron. Y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente. Escuchá esto, mirá. Dice que Jesús desembarcó. Cada vez dicen, vamos a buscar un lugar para comer nosotros. Vamos a buscar un lugar para descansar. Pero las multitudes lo siguieron. Y cuando él bajó. ¿Viste? No sé si alguna vez te pasó de decir, quiero estar solo un rato. ¿Te pasa eso alguna vez? Dice, tengo ganas de estar solo, de no hablar, que no me pregunte nada, que nadie me hable. ¿Viste? El otro día, por ejemplo, me senté con Michelle, mi hija, a ver una serie. ¿Viste esos momentos? Decís, tarde, sábado a la tarde, tranquilo. Y voy a decir, no quiero que nadie me moleste, que nadie, quiero acá ver una serie con mi hija. Y ahí empezamos a mirar. Y de pronto suena un llamado. Una hora veinte. ¿Viste cuando no sabés cómo hacer para cortarlo? No sé si te pasó de pronto tener que hacer algo que no tenés ganas de hacer. Se sufre, ¿no? Pero dice que Jesús, habiendo querido tener un tiempo de descanso, cuando bajó de la barca, vio una gran multitud. Y viendo la multitud, dice, tuvo compasión de ellos. O sea, su corazón se conmovió. Ahora, la compasión, como lo hemos explicado muchas veces, a diferencia de la lástima, la lástima es simplemente ver, ay, voy a decir, pobrecito, y no hacer nada. Mirar para otro lado y seguir tu camino. Pero la lástima habla de un corazón, perdón, la compasión me habla de un corazón que siente empatía, que siente amor, que busca y se va a mover y va a hacer todo lo posible por ayudar a la otra persona. Donde la otra persona pasa a tener importancia, valor para nuestra vida. ¿Me estás entendiendo? Y dice que mirando a la multitud, tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor. Y así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Queriendo haber descansado, dice, los vio, tuvo compasión, amó a las multitudes y se sentó a atenderlas. Ahora, ¿saben qué vieron los discípulos en ese momento? Problemas. ¿Sabes qué vieron los discípulos? Dicen que la multitud eran 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y los discípulos comenzaron a mirar. Ellos, claro, ellos venían con la cabeza diciendo, oh, tenemos un tiempo para nosotros, íbamos a comer con Jesús, íbamos a tener un tiempo de descanso, íbamos a sentarnos a ver una serie, un maratón de Netflix, que nadie nos moleste. Y de pronto, ¿qué ven? ¡Gente! Hay veces que no queremos tener, ¿viste? Cuando dicen, no, no quiero conocer, mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿Sabes por qué dicen? Porque no quiero problema. ¿Viste? Vos decís, te quiero presentar. No, no, déjame así que no quiero problemas. Los discípulos vieron a la multitud y que vieron problemas. Y se hacía tarde, no habían comido, la gente empezaba a tener hambre. Y dice que los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, ¿por qué no? ¿Viste como cuando vas a una casa y te apagan la luz? Y sentís que, o tipo en las fiestas que te prenden las luces, apagan la música, como que te dicen, bueno, listo, taza, taza. Tenía un amigo que hacía eso, literal, ibas a comer a su casa y llega un momento que te apagaba la luz y desaparecía. Se iba a dormir. Y vos te decías, yo ya sé por dónde está la puerta de salida. O sea, no te quedaba otra. No te ibas a quedar solo en la cocina. Pero los discípulos estaban viendo problemas. Ahora, ¿qué vio Jesús? A la iglesia. Los discípulos veían problemas. Por eso, no fue la única vez, cuando vinieron niños a Jesús, los discípulos también vieron a los niños, ¿cómo? Un problema. Cuando venían los enfermos, había un ciego gritando, Señor Jesús, tenés misericordia de mí. Los discípulos decían, shh, no molestés. Los discípulos veían problemas. A veces mucha gente ve a la iglesia y ve problemas. ¿Qué visión errónea que podemos llegar a tener? Por eso hay gente que hasta se toma el atrevimiento de hablar mal de la iglesia, o como te dije recién, como mi amigo decía, es como el arca de Noé. Son todos animales. Y después, claro, las relaciones a veces son complicadas. Tenemos diferentes temperamentos, formas de pensar. Pero algunos pueden ya tener un concepto equivocado. Y hay gente que llega a la iglesia, aún asiste a una iglesia durante años y nunca genera relaciones con las personas. Porque dicen, yo vengo, canto y me voy con Dios y mejor así, no tengo ningún problema. Pero Jesús vio a las multitudes y estuvo con pasión. O sea, en otras palabras, necesitamos tener una visión clara de qué es la iglesia. Necesitamos poder ver más allá de lo que se ve. No cometamos el error de lo que hizo Saulo. Saulo era un hombre que respiraba amenazas de muerte. Un hombre religioso, un hombre que tenía temor de Dios. Pero cuando surgió la iglesia, dice que este Saulo comenzó a perseguir a la iglesia. Y no solamente los perseguía, sino que aún los mataba, los castigaba. Entraba en las casas y los sacaba a la fuerza y buscaba de que nieguen a Jesús. Y comenzó, aún estuvo presente cuando mataron a Esteban, el primer mártir después de Jesús. Dice en Hechos capítulo 9 que en un momento Jesús se le apareció y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, ¿qué hizo Jesús? Jesús salió a defender a quién? A la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque Dios aún viéndonos con nuestros errores, con nuestras fallas, con nuestras imperfecciones, con nuestros pecados, siendo pecadores, aún dice la palabra, siendo enemigos de Dios. Siendo que nosotros en nuestra forma de vivir le dimos la espalda a Dios. Dijimos, Dios, no queremos saber nada con vos. Dice en Romanos capítulo 3 y habla de nuestra descripción como hombres y mujeres. Dice que estamos llenos de maldad, de mentiras, de engaños, pecadores. No hay nada bueno en nosotros. Pero Dios viéndonos, nos amó. Dios viéndonos, tuvo misericordia de nosotros. Escuchame. Dios movió cielo y tierra. Dios rompió las leyes naturales para alcanzar nuestras vidas. ¿Te parece que eso es poco? Dios movió cielo, tierra y mar con el fin de venir a dar su vida en una cruz para morir ¿por quiénes? Por pecadores. ¿Para morir por quiénes? Por gente imperfecta. ¿Para morir por quiénes? Por personas llenas de maldad. Dice, pero era que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero es que nosotros vemos a la gente y en vez de ver a la gente como Dios la ve. ¿Y cómo Dios ve a la gente? Con misericordia, con compasión, con amor. ¿Qué hacemos nosotros? Ponemos nuestros ojos en los errores. Ah, no, ¿sabes qué fulanito? Nos tomamos el atrevimiento de juzgar a las personas por su pasado, por su presente. Nos tomamos el atrevimiento de etiquetar a las personas por sus errores. Nos tomamos el atrevimiento de hablar mal. Cuando Jesús dio su vida por nosotros. Nos atrevemos aún a señalar el error de otros. Cuando Jesús viendo el error, viendo nuestros errores, dice, aún siendo pecadores, aún siendo malos, Él estuvo dispuesto a dar su vida en esa cruz. Por eso hablar de iglesia, esta es una visión correcta. Esta es una visión correcta de aquello por lo cual el corazón de Dios late. Dios no late por edificios, Dios no late por pisos, por sonidos. Dios, su corazón está ardiendo y late por nosotros, por tu vida, por mi vida y por la vida de tantos hombres y mujeres que hay en esta ciudad que todavía necesitan experimentar. El arca de Noé puede oler mal, pero el arca de Noé trajo salvación. ¿Me estás entendiendo? La iglesia es el medio de salvación para las personas. Por eso necesitamos tener una visión. Cuando Saulo se encontró que estaba tocando a la iglesia, ¿sabes con qué se encontró? Que estaba tocando a Jesús. Y eso nosotros no nos damos cuenta. Cuando tocamos a una persona, por eso Jesús dice que el reino de los cielos es como un hombre que dijo cuando tuve sed me diste de beber, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve en la cárcel me visitaste. Y le dirán, Señor, ¿cuándo te hicimos así? Dice, cuando lo hiciste por uno de mis pequeños, lo hiciste por mí. Por eso la palabra nos habla, primer mandamiento, amar a Dios, segundo a tu prójimo. Iglesia es hablar de personas. Por eso cuando Jesús dice que viendo la multitud que estaban con hambre, mientras los discípulos veían problemas, Jesús veía personas. ¿Y qué hace Jesús? Le dice, denle ustedes de comer. Ahora, Jesús les da una dirección que los discípulos lo primero que hacen es esto es imposible. Necesitamos trabajar un año entero para poder pagar la comida de toda esta multitud. Ahora, ¿sabes qué te quiero decir con esto? Necesitamos ver lo que Jesús ve. Necesitamos ver lo que Jesús ve para poder entender lo que Él puede hacer. A ver, te lo repito porque estamos en modo primavera ya. Necesitamos ver lo que Jesús ve para poder entender que Él tiene el poder para hacer cosas gigantes. Necesitamos ver lo que Jesús ve para poder ver maravillas, cosas que asombran, cosas que deslumbran. Dice la palabra que Jesús dijo, denle a ustedes de comer, denle a ustedes de comer. Ahora, Jesús sabía que no tenían la capacidad, pero Él sabía lo que iba a hacer. Hay cosas que para nosotros son imposibles, somos incapaces de lograr. Pero como Jesús tiene una visión clara, Él sabe lo que quiere hacer. Yo me ponía a pensar en qué situación como esta nos podemos encontrar nosotros. Muy simple, estamos en una ciudad donde hay más de un millón de habitantes. Y donde más de un millón de habitantes están necesitando a un Dios que haga milagros. Pero ¿sabes cuál es el problema? A veces perdemos de la vista lo que es la iglesia. Y perdemos de vista lo que Jesús puede hacer. Necesitamos poder comprender que Él tiene el poder para transformar la vida de las personas. A veces, ¿qué hacemos nosotros? Nos quedamos mirando los problemas. Nos quedamos hablando de problemas. Quedamos mirando, hasta aún evitamos los problemas. El viernes le hablaba al equipo de la iglesia y decía, a veces buscamos evitar los problemas. Buscamos de alguna manera de zafar de problemas. Hasta inventamos excusas. Pero Jesús, ¿qué hace? Ve a la multitud. Y Él sabe lo que puede hacer. Yo te quiero decir algo. ¿Vos entendés quién es Jesús? ¿Tenés capacidad de entender lo que Él puede hacer? A mí me sorprende. Y cada semana, cada domingo, yo estoy alucinado, maravillado al ver lo que Dios hace. Porque nosotros, como iglesia, hacemos lo que tenemos que hacer. Hacemos la reunión, cantamos, predicamos. Pero mientras nosotros estamos haciendo lo nuestro, Dios está transformando corazones. Dios está transformando vida. Hay testimonios. Esta semana una mujer nos decía, por primera vez, soy feliz. Y vos decís, wow. ¿Y cómo pasó eso? Vino a la iglesia. Ahora, ¿quién sabía su necesidad? ¿Quién sabía? Pero mientras estábamos orando, dice, algo pasó dentro mío. Por primera vez siento felicidad dentro de mi corazón. Por primera vez me siento aceptada. Por primera vez me siento amada. Porque mientras nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, Dios tiene el poder para transformar los imposibles. Dejemos de mirar el problema. Dejemos de mirar la dificultad. Dejemos de mirar lo que no tenemos. Y comencemos a ver lo que Dios ve para poder creer lo que Él puede hacer. Dice la palabra que cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, vivir iglesia no es simplemente experimentar la unión con el cuerpo y lo que es ser familia, sino que al estar juntos hay un poder que opera en nosotros para transformar nuestras realidades. ¿Pero cuál es el problema? Nos quedamos siempre con el problema. Es el problema. Estamos mirando lo aparente. Dejamos de creer en un Dios que todo lo puede. ¿Por qué? Porque nos limitamos a ver lo que se ve. Y enfrentamos la vida, enfrentamos la semana, enfrentamos nuestros problemas desde nuestra realidad. ¿Y cuál es nuestra realidad? La misma de los discípulos. Señor, lo que tenemos no alcanza. No tengo las fuerzas, no tengo recursos, ya estoy cansado, esto no cambia más, es imposible. Pero lo que te perdiste de vista es que Jesús está viendo el milagro. Y cuando podemos ver lo que Él puede hacer, es ahí donde vas a empezar a creer en lo que Él tiene la capacidad para transformar. Estábamos perdidos sin Dios, estábamos sin dirección, sin guía. Pero Él vino, me vuela la cabeza esto, aún a romper las leyes naturales con el solo hecho y deseo de captar tu atención, de captar tu corazón, de transformar tu realidad. Por eso necesitamos ver lo que Él es capaz de hacer. ¿Para qué? Para poder tener un encuentro. Por eso vos fíjate, cada semana en la reunión sabemos que cantamos unas canciones y oramos. Y hace parece que hasta como que lo tomamos como algo rutinario. Bueno, ahora viene el tiempo de la oración, es como que nos ponemos en modo oración, ¿no? Es como que medio como... Pero ¿sabes lo que me sorprende a mí? Que la mayor cantidad de testimonios que escuché este último mes, ¿sabes dónde ocurrió? Mientras orábamos. ¡Wow! Y yo digo, no es que se pusieron de acuerdo, porque venían y me decían, Fer, gente aún que no conozco, mirá, en el momento que se oró, algo pasó en mí. En el momento de la oración, algo cambió en mi vida. Entonces, a veces podemos hasta tomar ciertas cosas como natural. Venimos y cantamos, ¿no? Y cantamos hasta como medio, hasta en modo avión. ¿Viste como cuando estás en tu casa y escuchás una canción y se te pega y la empiezas a repetir? Y la repetís y ni te das cuenta ni la estás cantando ya en un momento. Y por eso es una canción que no te gusta, pero se te pegó. Y no estás haciendo racionalmente. Hasta podemos llegar acá a la iglesia y comenzar a cantar o orar o hacer lo que hacemos cada domingo como algo rutinario. ¿Me entendés lo que te digo? Pero cuando entendemos que todo lo que estamos haciendo tiene un poder, cuando podamos ver lo que Dios ve y entender lo que Él puede hacer, nuestra manera de cantar va a cambiar, nuestra manera de orar va a cambiar, nuestra manera de servir va a cambiar, nuestra manera de vivir la vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque vamos a entender que detrás de cada acción hay un poder de parte de Dios. Jesús los enfrentó a los discípulos con lo imposible, los hizo llevar a ver, los llevó a ver a la gente y le dijo, ustedes denle de comer. Ahora es el deseo de Dios. Dios tiene el deseo de alcanzar a las personas. Dios tiene el deseo de tocar vidas. Dios tiene el deseo de transformar corazones. Él tiene, ¿sabes por qué? Porque tiene el poder para hacerlo. Como iglesia creemos que, no estamos acá para ser simples religiosos, estamos acá para transformar esta ciudad. ¿Sabes por qué? Porque creemos en el poder de Dios que Él tiene para transformar la ciudad. Creemos en el poder de Dios que Él tiene para transformar la vida. Pero ¿sabes lo que necesitamos? Hacer nuestra parte. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes denle de comer. ¿Quién tenía que hacer la tarea de repartir la comida? Los discípulos. Cinco panes y dos peces. No hay cansada para nada. Y hace por ahí en nuestra vida nos sentimos así, no tengo nada para dar. Pero si ves lo que Dios puede hacer, vas a empezar a poder creer lo que Él puede hacer a través tuyo. Vas a poder entender que Él tiene el poder y la capacidad para transformar las cosas. Y una simple acción nuestra, una simple obediencia a lo que Jesús nos dice, puede provocar milagros. ¿Por qué? Porque un corazón, cuando entiende lo que Dios quiere hacer, cuando entendemos lo que Dios quiere hacer, aún lo poco o nada que tengas, es más que suficiente para que Dios transforme la vida de muchos. Por eso, ¿qué es iglesia? Es un grupo de personas que han creído en Jesucristo y que tienen una visión correcta y que creen en lo que Él puede hacer y que hacen su parte para que Dios haga, ¿qué cosa? La mejor parte. Ellos simplemente tomaron eso que era poco o nada y hasta no suficiente y comenzaron a repartirlo entre más de, se calcula que eran más de 15.000 personas. ¿Cuánto puede alcanzar tres panes y dos peces para toda esa gente? Nada. Pero el corazón de Jesús no es un corazón egoísta que pensó, dijo, listo, con esto nos salvamos nosotros. Él tiene una visión de muchos. Y su acción, la acción de Jesús, cuando hay una visión clara, te lleva a dar lo poco que tenés y aún lo todo que tenés, que no alcanzaría para nada. Pero esa nada, Dios la convierte en cambio para la vida de muchos. Tu acción, mi acción. A veces vivimos aún nuestra vida de una manera tan tan lejana de lo que Dios quiere hacer y darte cuenta de pronto que vos sos iglesia para transformar la vida de otros y que Dios, el Dios que movió cielo y tierra está detrás tuyo para mover y hacer milagros a través de tu vida para transformar la vida de otros. Como iglesia estamos con ese fin. Como iglesia estamos para transformar la vida de muchos. Como iglesia estamos para llevar a Jesús a la vida de las personas. Como iglesia estamos para alcanzar a los demás. ¿Por qué? Porque iglesia son vidas y es el fin. El fin de nuestras acciones es alcanzar personas. El fin de nuestras acciones es bendecir a otros. El fin de la iglesia no es edificar edificios, es edificar corazones. Y todo lo que hacemos lo hacemos con ese fin. Porque dice la Biblia que si tengo tanta fe para mover montañas y hasta aún puedo orar en lenguas y hacer un montón de cosas pero no tengo amor de nada sirve. Primera de Corintios 13 si no tengo amor nada sirve. Y yo quiero decirte una cosa Dios no solamente tiene el poder para mover montañas. Tiene lo más importante el amor para transformar las vidas de las personas. ¿Y a quién quiere Dios usar? A nosotros. Fueron los discípulos que repartieron la comida. Y lo poco que tenían terminó siendo hasta suficiente y hasta sobrando más de doce canastas. Es el Dios que creemos. Por eso tengamos una visión clara de lo que es la iglesia. Tengamos una visión clara de lo que hacemos acá. No estamos cumpliendo con un rito religioso. Cuando nos reunimos yo espero milagros en medio nuestro. Cuando nos reunimos yo espero a Dios transformando vidas. Cuando invitamos a una persona como hoy nos decía Ana invita a alguien. Cuando invitamos a una persona no estamos trayéndolo a un show o a una actividad. Estamos trayéndolo a un lugar donde el poder de Dios puede transformar su vida para siempre. Estamos generando la oportunidad para que ese Dios que puede hacer todas las cosas lo haga. Nosotros lo hacemos nuestra parte. Son acciones pero con un corazón correcto. Nosotros lo hacemos nuestra parte. ¿Saben qué? en aquel tiempo dice la palabra que los ciegos corrían a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque creían que Él tenía el poder para hacerlo. Los leprosos se arriesgaban a ser apedreados porque un leproso no podía acercarse a donde estaba la población. Pero se acercaban corriendo a Jesús aún con el riesgo de que los maten y les tiren piedras. Pero se acercaban porque estaban entendiendo que Jesús tenía el poder para hacerlo. Esos cuatro jóvenes que llevaron a su amigo hasta donde estaba Jesús y hasta aún rompieron el techo para que se encuentre con Jesús. Lo hicieron ¿sabes por qué? Porque estaban convencidos de que Él tenía el poder para cambiar la vida de su amigo. ¿Cómo viniste en esta noche? ¿Viniste simplemente a una actividad religiosa? ¿Qué es la iglesia para vos? ¿De qué manera cantás cuando llegas a este lugar? ¿Con qué expectativas venís a un tiempo de oración? ¿Con qué idea venís y con qué idea te vas de acá para vivir tu semana? Que podamos ver lo que Jesús está viendo para poder entender lo que Él es capaz de hacer. Y yo en el tiempo como este donde nos reunimos cosas sucedan. Tenemos la respuesta a un mundo sin respuestas. Tenemos el refugio para el corazón de personas que hoy están sin paz y sin protección. Tenemos familia para los que están solos. hay futuro para los que no pueden pensar en un mañana porque somos una iglesia generosa que da más allá de sus fuerzas. Cuando hay una visión clara no hay excusas. No hay excusas. Cuando hay una visión clara cuando vemos lo que Jesús puede hacer no hay excusas. Los discípulos estaban tratando de buscar excusas. No tenemos nada de estar desde noche pero cuando hay una visión clara se da con intención para provocar la vida de otros cambios. Te invito a que te pongas de pie en esta noche. Somos iglesia Somos la iglesia de Jesús. Somos lo más amado para Dios. Somos lo más precioso para Dios. Señor te damos tantas gracias porque estando perdidos vos nos amaste sin esperanza y nos diste vida condenados por nuestro pasado y nuestros errores y perdonaste todos nuestros pecados. nos diste vida cuando estábamos muertos nos amaste cuando no teníamos nada para ofrecerte moviste cielo y tierra rompiste leyes naturales fuiste aún en contra de tus leyes impuestas en el universo para que descubramos lo maravilloso que sos y para que descubramos que la iglesia es maravillosa no nos permitas vivir sin ver lo que vos ves no nos permitas Señor vivir sin comprender que vos tenés el poder para hacer todas las cosas sin comprobar tu amor por nosotros sin experimentar lo mucho que nos amás no nos dejes vivir un día con una visión tan errada de lo que es la vida y lo que es la iglesia y también Señor esta noche abrir nuestros corazones para esperar cosas grandes abrir nuestros corazones Señor y nuestra fe para creer en cosas milagrosas y maravillosas que solamente vos podés hacer no importa la carga el pasado el problema la circunstancia que hasta hoy hemos traído tu compasión transforma nuestro hoy tu amor nos acerca pero también Señor queremos queremos Señor como los discípulos hacer nuestra parte por más pequeña que parezca por más insignificante que pueda pueda ser pero para que vos hagas la tuya esa que supera toda expectativa esa acción que solo vos podés hacer abrir nuestros ojos Jesús para ver a la iglesia para ver a otros para verte a vos conmigo 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 ¡Gracias!